Acá, ¿tenemos imágenes? Yo acá les quiero decir, fue mi primera, creo que única novela que hice. No. Sí. ¿En serio? Sí, 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 después hice teatro. Pero, y trabajé con mi... Ah, mirá, mirá esa. Opa, ¿hay audio? Promete, pero se va a sur. Las patillas, ¿no? Hasta ahí triste por Lucas. ¿Sí? Sí. Porque lo querés mucho, ¿no? Qué galán. Pero entonces no tenés que estar triste, tenés que estar contentas ahí. Porque él está armando a su familia, él se va al sur, porque va a tener un hijo. Sí, con la chica de peluca amarilla. Sí, que es la chica que él hoy ama. Porque por ahí en 10 años conoce otra persona y se enamora. Hermosa la escena que eligieron. No pasa un carajo en la escena. Pero había otras más lindas que nos besábamos y otras cosas. ¿Ya tores? Sí, nos besamos una vez. Ah, qué look, ¿eh? Epa, epa. Uy, esa chalina. ¡Oh, ahí voy a buscarme de look! Esa chalina está en 2008. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dice? ¿Cómo se llama Rubio? ¿Qué es eso, chico? Termina. Cacho Rubio, de Martín Fierro. Bueno, hermoso, hermoso. Lo puedes buscar en YouTube. Sé que a mí todavía mucha gente me dice Macu, Macu. ¿En serio? Te juro. Por Macu Mazuca. Por la novela, mi personaje se llamaba Macu. No, sí, a mí también me hablan mucho de esta novela. Es que fue, para mí... Sí, era hermosa. A ver, voy a elegir acá yo. Sí, El Encaso, Juli Silver, Laura Zimmer. Bueno, acá voy a esta, esta. Jorge Suárez. Patashe Goyen, Jorge Suárez. ¿Quién más? Pablo Raguí, por ejemplo. Ay, no, se rompí. Chicos, me la dieron. Está hecha con brochettes. Simulá, simulá. Acá estamos. Sí. Sí, sí, sí. Las estrellas. Esa me acuerdo. Florencia Estrella. Muy bien. ¿Uno de tus personajes favoritos o no? Sí. Ahí nos besamos justo. Ahí pasó el beso. Bueno. Ya está. Ya está, ya está. El look es mortal. Sí, tremendo, tremendo. Pará, contame de las estrellas. Sí. Ese personaje. Ahí estoy con Juli Nair. Hermosa. Que ahí creo que nos besamos por primera vez en ese capítulo. Pero pasó de todo, digo, con esa historia. Primero tu personaje. Mirá, y ahí estamos. Están chapando. Sí. Muy fuerte. ¿Qué te daba más nervios? ¿Hacer una escena fogosa con una mujer o con un hombre? No, me daba más nervios con un hombre. Con un hombre. Sí. Sí. O sea, esta escena me daba nervios. Sí. Porque era el primer beso, estaba súper esperado, como que tenía que estar bueno. ¿Qué pasaba en la calle con esta historia? En realidad estaba escrito que el primer beso nos lo dábamos en el capítulo como, no sé, 15. Ella se me declaró en el capítulo 10 y Adrián, me dijo, no, no, no. Cuando empezó a ver y se dio cuenta que había algo ahí, dijo, no, banquémoslo, estirémoslo, estirémoslo. Entonces se estiró, se estiró, se estiró. Y bueno, y este beso nos fue, no sé, tipo capítulo 65, ponerle. Entonces, bueno, queríamos que esté bueno, entonces había nervios. Pero después lo que me pasaba con Juli, que como era mi amiga, me animaba a un montón de cosas que capaz con un varón me da más miedo que piense qué gusto de él. ¿Viste esas boludas? Sí, 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 aparte. No, como con un compañero, como que pienso que si le... Ah, pensé que me iba a decir un compañero que pasó, que el boludo se pensó que gustaba. No, en general. O sea, cuando entro mucho, o sea, en confianza, no, pero si no, es como que siento que si estoy mucho haciéndole así, piensa que, no sé. Salí de acá, salí de acá. Y en el caso de Juli podíamos hacer cualquier cosa que, bueno, gustábamos la una de la otra, claramente. Y ese momento de, digo, de la repercusión en la calle que tiene mucho con las novelas, digo, con la ficción nacional, aparte esta que fue un exitazo total, pero con un personaje que era muy particular, digo, muy distinto a lo que se venía viendo. Primero, porque, corregime, era un personaje que tenía la historia de amor con Juli, que hasta ese momento en la tele abierta ver una historia gay entre dos chicas era muy novedoso y aparte tenía, lo quiero decir bien, el... Síndrome de Tourette. De Tourette, exactamente. Sí, tal cual, eso como siempre pasaba que las, no sé, eran unitarios que se mostraba como una historia de amor entre dos mujeres o algo más como hot para los varones, ¿viste? Ah, exactamente. Y acá era como a las nueve de la noche una historia de amor para toda la familia. Sí, sí, exactamente. Entonces eso fue tal cual lo novedoso. Y aparte tenía síndrome de Tourette, que también era un mega archi desafío para mí hacer ese personaje, y en una tira, ¿viste? Porque en un principio las estrellas iban a ser un unitario. Claro, en menos capítulos. Claro, y era como, y de golpe, no, es tira. Yo, no, chico, pero tengo que hacer esto, como es muy difícil. Claro, es muy difícil sostener esta escena. Aparte, un poco de vos, algo que es una tira que es... Claro, va muy rápido. Sí, sí, sí. Seba, dale que va. Va muy rápido, dijémoslo ahí. Claro. Entonces, pero bueno, eh... Bueno, ¿y por qué robaste en Disney? No, mentira. No, mentira.